Product Prime Time es presentado por La Venganza de Analia La serie que es tendencia mundial Imperio de Mentiras Donde la única verdad es el amor Bien, de nuevo muchas gracias por un nuevo programa de Product Prime Time Hoy tengo el gusto de estar con un escritor argentino muy exitoso Ya con muchos años residente en Los Ángeles Más de 20 años Y él es Enrique Torres desde su casa en Los Ángeles Enrique, gracias por estar con nosotros, adelante Richard, al contrario, gracias por invitarme a esta parte de tu casa Y gracias por permitirme saludar a todos los que te siguen Entre los cuales seguramente encontraré muchos amigos Bueno, Enrique, la verdad que tiene noticias, ¿no? Porque el lunes comienza una obra Hacerla con su productora Perla Negra Que bueno, que es el nombre de una de sus novelas A mediados de los noventas Muy famosa que escribió él Perla Negra hecha por, bueno, Andrea del Boca Que es su cuñada Enrique está casado con Anabela del Boca Productora Y el lunes, como decía, comienza una obra La Hija de Dios Hecha por su empresa Perla Negra Productions en Los Ángeles Enrique, primera pregunta Cuéntanos de este nuevo proyecto Mira, esto es un proyecto muy querido Con Anabela decidimos producirlo nosotros mismos Nos jugamos mucho Realmente nos jugamos muchísimo Pero nos decidimos De hecho, pretendíamos hacerlo Haberlo grabado en abril Pero el virus no lo permitió Ahora, como sí, ya hay protocolos para trabajar El lunes próximo estamos arrancando La Hija de Dios Que es una serie de 10 capítulos Para nuestro canal de YouTube Soapy Que afortunadamente ya contamos Con casi un millón 800 mil suscriptores Todavía no hemos podido publicar en Soapy No hemos podido subir a Soapy Una producción original Porque como no hemos podido trabajar Pero sí, ahí hay todas las novelas Casi todas las novelas de Andrea, de la cuñada Y varias novelas más Pero vamos a empezar a producir Exclusivamente para Soapy Esta es la primera La segunda Y aquí el hecho de que hayas hecho Habrás marcado, remarcado Perla Negra Vamos a hacer una nueva versión de Perla Negra en noviembre En Argentina Con mi sobrina, con Ana Haciendo el personaje de su mamá Que fue la protagonista Y con Andrea Haciendo el personaje de Villana Que hizo una queridísima y muy popular actriz argentina Que fue María Rosa Gallo Esas van a ser las dos primeras producciones de Soapy Y esperamos que la gente responda bien Las van a poder ver gratis No son de una gran extensión de capítulos Perla Negra va a ser de 20 capítulos de 10 minutos Y La Hija de Dios de 10 capítulos de 10 minutos Y La Hija de Dios, Richard Te invito a verla cuando esté Porque va a ser tremendamente controversial Que bueno, Enrique, que bueno, ¿no? Te digo que todos los actores que están en La Hija de Dios Los decidió que el tema era controversial Con muchísimo respeto Pero muy controversial Ahora, Enrique, entonces entiendo que estás produciendo tú mismo Para tu propio canal O sea, eres, bueno, más que independiente no puedes ser, ¿no? O sea... Mira, te voy a contar una infidencia que mi esposa no quiere que la cuente Pero teníamos una casa en Las Vegas Y la vendimos justo en enero Antes de que empezara la pandemia Para conseguir el dinerito Y poder producir estas dos series que vamos a producir ahora Veo que tu hijo, Lucas Torres del Boca Es el director Y la propia Anabel, además de productora La directora de arte Y vos eres el escritor O sea, que es una producción familiar Diría yo, ¿no? Más o menos Con una empresa familiar ¿Algún comentario? Tiene unas ideas Que me apasionan Que no se me hubiesen ocurrido a mí Tiene Tiene las ideas que tienen los jóvenes Así que nos entregamos a su talento Anabel y yo confiamos mucho en él Y bueno, ¿para qué buscar afuera si lo tenemos tan cerquita, no? Y también te digo, estamos muy felices Porque hemos encontrado un productor que está en nuestra misma sintonía Un muchacho mexicano Joe Camareno, que aquí es bastante conocido Él también ha dirigido su propia película Y como siempre en esta aventura Me acompaña mi amigo, socio de la vida Que es Miguel Vega Que él vive en Madrid Pero todos los días estamos A través de este mismo sistema Como estamos hablando contigo Intercambiando ideas para nuevos productos Que es el coescritor Tengo entendido, ¿no? Exactamente Miguel Vega, tu amigo, pues O sea, coescritor, ¿no? O sea, pero Pero bien interesante este modelo La verdad Y bueno, debo decir Que Enrique Lo vemos ahí en estos momentos Experimental Pero en los años Noventa y dos mil Trabajó con muchos éxitos Para grandes Cadenas de televisión Como Telefe Como Televisa Inclusive la última O bueno, la más reciente entrevista Se la hice yo hace Trece años Porque Enrique fue buscado Por Televisa Para iniciar una nueva era De las telenovelas Que fue la novela revolucionaria En el Mediados de los años dos mil Enrique ¿Te recuerdas? Mira, mira Atrás mío Atrás mío lo vas a ver A Jaime Camil Ajá El afiche de Las tontas No van al cielo Exactamente Las tontas no van al cielo ¿No? Con esa Esa fue Esa fue la Bueno Con lo que salió Enrique Torres Después que lo llama Pepe Bastón Rocio Campo Para encomendarle La tarea de revolucionar Las novelas En Televisa Bueno Una época Fuerte ¿No? Donde todo el mundo Además Las telenovelas Estaban facturando Como nunca Bueno Las telenovelas Tú lo sabes Muy bien Tricha Siempre negocio Cíclico ¿No? Funcionan bien Llegan a su pico Después bajan Con las novelas Argentinas Tenemos Esa experiencia Los años noventa Fueron Maravillosos Y de mucha Y gran presencia De las novelas Argentinas En todo el mundo Y después Como que bajó Ya va a llegar El momento otra vez En los que La telenovela Tenga una presencia Permanente Y en todo el mundo Porque además Es un género Que no muere Es un género Que no muere Y bueno Y veo que estás Moderno Enrique ¿No? Diez episodios La hija de Dios Además bueno Tienes allí Una cantidad De frases De mercadeo Bien Importante ¿No? Contra un poco ¿No? Fotografía Sus propuestas De una joven Sí La hija De Dios Punto com ¿No? Este Una joven Embarazada De quien es El hijo ¿No? O sea Hay Hay una trama Este Intrigante Mira Te voy a decir Una frase Que dice Uno de los personajes De la serie En un momento Determinado Dice Por fin Dice Los argentinos Tendrán al Papa Pero nosotros Vamos a tener A la hija De Dios Qué bueno ¿No? Qué bueno eso ¿No? Enrique Fíjate Hablando de esa Entrevista Mira Quería Quería compartir Contigo Esto A mí siempre Me gustó Ir un poquito Más allá Correr un poquito Más el límite De hecho Cuando hice Antonella En el año 92 Antonella Fue la primera Heroína Que menstruó Fue la primera Heroína activa Del género Hasta ese momento Eran todas pasivas ¿Qué te parece Enrique Esto? Bueno Sabes que Por ese motivo El hecho de Ahora se habla mucho Desde hace un tiempito Se habla mucho Del empoderamiento De la mujer Y de la mujer Protagonista De una historia Y ese tema Siempre lo manejé Desde Antonella Perla negra Muñeca brava mismo En realidad No eran Historias Protagonizadas Por una Por una mujer La mujer Era la historia Y por eso En su momento Tanto Pepe Bastón Como Rocío Campo Me pidieron Para hacer una Telenovela Y En Las tontas No van al cielo El personaje De Jackie Bracamonte Era Una mujer Realmente empoderada Bueno Ahí Ahí lo contaste Allí Hace 13 años En el año 90 A principios De los años 90 La primera Heroína Que tuvo Su regla Que menstruó Como lo explica Enrique Fue creado Por este escritor Que tenemos aquí Vanguardista Bueno Por algo Debo haber perdido El pecho El cabello Ahora Otra cosa Enrique Que nos asombra Fue que Apenas la semana Pasada Pusiste En tu Facebook Que estabas Entrando al quirófano Y uno Uno dice Bueno Como tú eres Tan bromista Y tienes Unos posts En las redes sociales Tan Interesantes Entonces uno dice Bueno Será verdad o no Pero Realmente fue verdad Entró al quirófano Y le pusieron Y le pusieron Un stent ¿Quieres Expandir esta Información? Mira Es el segundo stent Que me ponen Como siempre Fui a A un control Y el control No dio Todo lo bien Que debía estar Mi corazón Y inmediatamente Decidieron Llevarme al quirófano Y ahí me colocaron El segundo stent Cosa que Como te contaba Antes En broma Pero que es cierto Este es el nuevo Quique Versión 2020 Porque soy El nuevo Quique Que diría Con motor A explosión Con motor Turbo Te diría Soy la versión Turbo Con dos resortitos Con dos stents Realmente estoy muy bien De hecho Estamos trabajando A full A full Y El lunes Empezamos a grabar Está Te juro Richard Que esta gente Estos médicos Los cardiólogos En general Hacen magia Lo que antes Eran cirugías A corazón abierto Ahora Mira Esta es la herida Este puntito Que está ahí Es la herida Ni siquiera Un punto Me tuvieron que dar Porque entran Por ahí Y te llegan A donde sea O sea Te pusieron Pero que La paroscopia ¿Cómo fue No Te ponen La camarita Con Esa lombriz Que meten Por adentro Y mandan Un globito Que te infla La arteria Y ahí ponen El resort Te lo abren El stent ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Estuviste allí Enrique? O sea Toda la operación Más o menos La operación No llegó A dos horas No llegó A dos horas Entre Te diré Que entre El show Que hizo El cirujano Que es una maravilla Una maravilla Yo pensaba Entro Porque además No me lo hicieron Con anestesia general Sino con anestesia local Yo vi todo Entonces cuando entro Veo todos Con sus batas blancas Y de pronto Entra un señor Con una bata Que le llegaba Abajo de las rodillas Con los colores Del barça El número 10 Y decía Messi A H Mesía Pero que era argentino Era argentino El cirujano Era iraní Entonces yo decía Es increíble Y además Entró Que todos Los compañeros Lo aplaudían Entró Haciendo Así como hace Messi Cuando grita un gol Entonces yo digo Es increíble Estoy en Los Ángeles En un quirófano De un hospital En la ciudad de Glendale Me va a operar Un cirujano Que es iraní Y entra vestido Con una especie De bata De Messi Que además me dijo Que le puso Mesía Porque él Lo hizo árabe A Messi Y en Argentina A Messi La mitad de la población Dice que está hecho frío Lo odian Es increíble Lo que lo reconocen Afuera En Argentina Ya estás bien Mira te ves Pero súper bien Nadie pensaría Que tuviste Una operación En el corazón Apenas Ocho días Nueve días Y que el lunes Ya comienzas Con la presión De la producción Además Te estás jugando Tu propia casa De Las Vegas Con decirte que No lo llaman Operación Lo llaman Procedimiento Porque ya Hasta le quitan Solemnidad A la cosa Y realmente Te digo Es este Es magia Lo que hacen Hacen magia Te asustaste Enrique Te asustaste Viste La muerte O algo O no Más que la muerte La soledad El tema es que Mi esposa Me llevó al hospital Y me tuvo que dejar En la puerta Nadie puede entrar A los hospitales Si por el coronavirus Y pasar todo ese tiempo Previo A ir al quirófano Realmente lo pasas En una soledad Tremenda Y después Cuando salgo Que salgo bien Y me tengo que quedar Un día en observación Me pasa en una sala Pero totalmente Solo Y entonces Yo digo Y yo estoy bien Afortunadamente Estaba bien Pero me imagino La gente afectada Por el coronavirus O por lo que sea Que se siente mal Y tiene que estar solo En un hospital Debe ser Realmente terrible 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 La verdad Terrible Sin duda Mira Bueno Enrique Y este año También bueno 2020 Además de De esta pandemia Pero este año Llegaste Al séptimo Piso De tu vida ¿No? En febrero ¿Cierto? Así es Y uno de los Que bueno Que lo celebraste Es también Muy bonito ¿No? Yo soy de los Que piensan Que uno Tiene que celebrar Yo celebré Haber llegado A los 70 No todo el mundo Tiene la posibilidad De llegar A los 70 No todos Y yo llego Y llego bien Llego lúcido Como le digo A mi mujer Afortunadamente Sin pañales Entonces ¿De qué me puedo quejar? Si la vida Sigue siendo generosa Conmigo Tengo proyectos Ahora tengo La posibilidad De concretar Uno de los más De los más queridos Proyectos La hija de Dios La hija de Dios Entonces No me puedo quejar Realmente Yo soy de los que Celebran cada año Que uno cumple Bueno mi Enrique La verdad Que te deseamos Todo lo mejor En este proyecto La hija de Dios Vamos a estar Produ va a estar Cubriendo allí Siguiendo el follow up Y bueno Y hacia dónde va ¿No? Esta nueva forma De producir Vamos a llamarlo así Donde Grandes profesionales De grandes éxitos Se lanzan solos Vendiendo sus casas Si es Si lo hizo Hitchcock ¿Por qué no Lo podemos hacer nosotros? Si La verdad que si Bueno Enrique Torres Escritor argentino Estadounidense Acaba de revivir El lunes 5 de octubre Comienza De nuevo La pasión De la producción Con su esposa Y su hijo Una historia Que tiene Cultivando Desde hace 30 años Si Agradezco Muchísimo La posibilidad Richard Un abrazo Entrañable Y virus free Igual Para todos Los que están Escuchando Un abrazo Bueno Muchas gracias Enrique Torres Desde su casa En Los Ángeles Y le habló Richard Izarra Desde Miami Te deseamos De nuevo Todo el éxito Hasta luego Enrique Bye bye Product Prime Time Fue presentado Por La venganza De Analia La serie Que es tendencia Mundial Imperio De mentiras Donde la única Verdad Es el amor Donde la única Donde la única Donde la única